¿Qué es eso? Pero yo soy el secretario general. ¿Con quién le querés que hable? Si cuando él da una barra, no es con los pedos. ¡Loco! ¡Sombre! Y se cambia la policía. Y se cambia la policía. No quiero un solo policía al lado nuestro. Pero te acompaño a un callao. Y te dijo un callao. No quiero un solo policía al lado nuestro. Nada. Vayan a buscar a los narcos a ver si lo dejan de romper los huevos en nosotros. Yo te escucho. Yo te escucho. Andá a buscar a Macri que se robó el país. Se me romperon la huevos en nosotros. Se van, loco. Váyanse. ¿Qué? ¿Para qué mierda me querés acompañada? ¿Te has callao? ¿Para qué? Corré la policía que tengo que cambiar. Déjate de escoder. Sacá a la policía otra. No. No te da ni la duda que sacá a la policía. Si no, no. Sacame la policía. ¡Sacame la policía! 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 Esta la exigencia, el manifestante de ATE. ¡Mionez! 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 Casi amigos. Me voy para atrás y te corto atrás, monstruos. Ustedes saben que no sé lo que lo toquen, marea de los pibes. ¿De qué te vas a hacer responsable y siempre no te responden? Esto no le responden, muchachos. ¡Sácame la policía! ¡Sácame la policía! ¡Al lado tuyo! ¡Sácame la policía! ¡Sácame la policía! ¡Sácame la policía! ¡Nosotros te dejamos carriles y sacáme la policía! ¿Qué hago si te sacó la policía? Que la policía es otra cosa. Está lleno de narcotráfico por todas las que vas a hacer, Oscar. ¡Sácalos! ¡Tengo que asegurarme vos, sacáme todo esto! ¡Tengo que asegurar la seguridad de la circulación y la circulación! ¡Sácame todo esto y vení vos! ¡Sácame todo esto y vení vos! Yo te doy mi palabra como secretario general del sindicato, que mis compañeros te liberan los carriles. ¡Sácame la policía! ¡Sácalos! Así está el diálogo. Guillermo Lórez está en esta ida y vuelta entre el jefe del operativo y el secretario general de ATE, que está justamente tratando... Sí, está tratando de llevar adelante la protesta sin estar rodeado de la policía de la ciudad. En este caso, lo que está tratando de evitar es esto, ¿no? El corte, en este caso de Corrientes y Callao, el corte total. Tratar de tener por lo menos carriles abiertos, pero sin la presencia de la policía. Este es el tema, que es lo que me parece que es el punto de discusión y el punto de negociación, algo que está claro que la policía no va a ceder de esto tampoco. No, lo que pasa es que el tema es así. Se tiene que garantizar el derecho a la protesta, pero también el derecho a la seguridad, como recién decía el efectivo, y a la circulación. Esto no se está cumpliendo con el corte total. A ver qué está pasando. Bueno, nada, es que a medida que van avanzando... ¡Sacaron a la policía! No, 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 están acá, Lore. Lo que pasa es que a medida que avanza la gente, la policía lo que hace es reubicarse y ponerse delante de la manifestación, que no quede nadie atrás de ellos, ¿no? Para que no quedara en el medio, con el medio de un sábado. No, 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 claro. Entonces, este... Ahora, igual, está todo, todo sigue igual. Ahí está, 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 ahí está. No, 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 muchachos. A la tarde de la policía, yo a tu hijo, Doctor Rines, no me dejes que sea la policía, esta tarde, primo, ¿sá qué más? No, no, no. No, 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 sárate la policía. No, no. Hoy estamos contando todas. No, 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 no. ¡Sacame la Policía! ¡Apíjame la Policía! ¡Vamos bien, hablamos, boludo! ¡No he tenido corte las penesas, se lo operaron tres veces! ¡Tiene un detenido que me liberaron! ¡Kórtala! ¡Sacame la Policía! Bueno, a ver, ahí parece que se han puesto de acuerdo. Vamos a ver si esto es así. Si es que él le garantiza, el secretario general de Atleti le garantiza que va a habilitar dos carriles, tanto de Callao como de Corrientes, pero que no quiere esta especie de corralito que yo les digo, que generalmente arma la policía de la ciudad para evitar que la gente o termine de cortar por completo la calle o bien termine pudiendo generar un accidente. Así que veremos, veremos qué pasa. Por ahora están terminando de sellar esta especie de acuerdo de negociación.